Bueno, vámonos rápidamente a otro tema Mauricio, hoy se anuncia la llegada de vacunas Bueno, llegaron las vacunas a México, más de 420 mil vacunas Mira, este es el momento de la llegada del avión, lo subió Marcelo Ebrard Este... Usted me acuerdo cuando estaba la gente y se burlaba que había nomás como 4 mil vacunas el primer lote, ¿no? Que llegó, pues hace menos de un mes, o sea, llegó el primer lote el 26, 27 de diciembre, ¿no? Estamos a 12 de enero ¿Se acuerdan? ¡Ay! Así nunca, vas a tardar 500 años sin vacunar a todo el mundo Es que era una estupidez decir eso Y ahora que llegan 420 mil vacunas, la verdad es que hasta Ciro Gómez Leva empieza a decir Bueno, ya llegaron, ahora sí, ¿no? Mira, aquí también están descargando las vacunas Este... ¿De dónde? Que estas sí se van a distribuir en todo el país A personal sanitario, sí Pero ya va a todo el país Al final esto es fundamental ¿No? Ya hay también un plan En la otra semana van a llegar igual 420 mil vacunas La otra semana también Y así ya nos vamos a ir nada más la de Pfizer Estas vacunas Son las que en gran medida estarían vacunando A toda la plantilla médica a nivel nacional Pues en los próximos dos o tres semanas Y después es importante señalar que van a llegar las vacunas que van a ocurrir a los adultos mayores Ahí yo no sé realmente cuál va a ser primera Creo que va a ser la de AstraZeneca Por lo que estoy entendiendo Porque también hoy llegó igual la... Porque entre Argentina y México van a fabricar la vacuna Entonces Argentina manda como que los reactivos, por así decirlo Y en México se envasa la vacuna Entonces ya hoy va a llegar la materia prima Y eso significa que mañana o paseo mañana va a empezar la producción ya masiva De la de AstraZeneca Que creo que va a ser la que eventualmente se va a aplicar Y también señaló el presidente Ivo López-Gatell Que también ya están a punto de comprar 20 y tantas millones de dosis de la de Sputnik V La vacuna rusa Y este que también ya se podría empezar a aplicar Pues no sé cuándo Pero ya va a llegar un momento en que lo que van a sobrar van a ser vacunas Va a estar la de AstraZeneca Que se van a fabricar 250 millones de dosis No solo para México, sino para toda América Latina En México solo hay 77 millones Va a estar la de CanSino Que ya México compró 35 millones de dosis Va a estar la Sputnik Que ya México compró o va a comprar como 24 millones de dosis Y la de Pfizer que va a seguir llegando Que creo que son como todavía 11 millones de dosis Pero va a seguir llegando Esa es la que está llegando Entonces como vemos El goteo Porque empezó la vacuna por el tema del goteo Ya se le abrió un poco más la llave a partir de hoy Y entonces creo que vamos a llegar a un momento Como están los países industrializados Estados Unidos Donde tienen muchas vacunas Pero el reto ha sido la distribución y la vacunación Ese es el problema de Estados Unidos No es que falte vacuna Aquí en México es que ha faltado un poco la vacuna Pero está llegando Pero el nuevo reto va a ser esta La distribución y la aplicación de la vacuna No es fácil Estamos hablando de todo un país En todas las comunidades Son dos mil y tantos municipios No sé cuántas distintas localidades Wow Estamos hablando de que viene algo bien difícil Sí, es un reto importante Somos más de 120 millones de mexicanos Pero ahora sí ya empieza la parte importante La parte interesante Ya aquí vamos a ir viendo ahora más cambios Ya se tuvo esta semana más o menos Un poquito más para ir ensayando Cómo va a ser este proceso de vacunación Sobre todo el trabajo con la vacuna de Pfizer Que tiene una serie de cuidados muy extremos Con esto del ultrafrío Y con esto ya se va a dar paso Para que se inicie masivamente Aquí en el estado de Tabasco Ya se anunció que hoy llega la vacuna Al igual que el resto del país Donde va a llegar en todos los estados Y el día de mañana inicia el periodo de vacunación Obviamente estamos hablando del sector salud De los trabajadores De la primera línea Pero esto ya es el principio De esta estrategia nacional Ya van a estar distribuidas estas brigadas Que anunció el presidente Son 10 mil Creo que es la que van a estar trabajando En todo el territorio nacional Que van a iniciar con el sector salud De ahí se van a pasar con los adultos mayores De ahí con los enfermos crónicos Y de ahí con todos los demás Entonces ya este es el proceso Incluso el presidente lo que está estimando También es que además de las vacunas Que va a dar el sector público También van a estar las que se van a comercializar Porque ya cuando se tenga Una mayor cantidad de vacunas Y yo creo que también ese es el acuerdo Con por ejemplo con AstraZeneca Que es de las que más vamos a tener aquí Van a estar las del sector salud Y van a estar las del sector privado Las que también se van a poder comercializar Así que quienes tengan el dinero Y quieran adelantarse Digamos ahí sí a la fila Van a poderse ir con el sector privado Y comprar la vacuna Y ponerse la vacuna Mientras quienes estén pues esperando Vacunarse en el sector salud Van a ir al sector salud Y van a de acuerdo a los tiempos que se tienen Poderse vacunar ahí Y de esta manera se va a avanzar Pues paralelamente Tanto en los sectores vulnerables Como en las clases que tienen Dinero que van a hacer Van a poder comprar su vacuna Y dijo el presidente Pues ya yo espero que la gran mayoría Esté para marzo Y abril Esté vacunada Finales de abril Entonces ¿Por qué? Porque él espera que estos dos Dos sectores El público y el privado Se muevan muy rápido Porque las vacunas van a estar aquí Y el asunto es Utilizar toda la infraestructura Del sector salud Público y privado Para vacunar Y ya después nos encargamos De todo lo demás Este Fíjate que aquí Tengo Esto no Nadie lo ha La señalado Aquí está el plan nacional De distribución De las vacunas Está bien interesante Vean su estado Por ejemplo Cómo van a ser En tres tandas ¿No? Ahorita que llegaron Del 2 al 18 de enero Este La ciudad de México México Hidalgo Morelos Puebla ¿No? Cuántas vacunas van a recibir Esta La otra Y la otra semana Este Y también Todos los estados Obviamente El estado de México Es que va a recibir Más vacunas en total Porque es donde hay más población Más que en la ciudad de México Y aquí vemos ¿No? Finalmente El total de las vacunas En las tres próximas semanas Que van a recibir Y Está bien interesante Finalmente ya está el plan O sea Enseñala que van a haber Ya mil brigadas López Obrador También para que se vacune Y para que empiece También con Bueno Los adultos mayores O sea La verdad es que Viene un reto Ese Fíjate que Israel ya llega Con el 20% Vacunada a su población La verdad es que ha sido Los más eficientes Entonces es lo que va a pasar Ya ahorita Cuando lleguen las vacunas O así de manera masiva El reto va a ser La aplicación Eficiente de estas En Estados Unidos Comentan que es Muy complicado Darte Ponerte la vacuna Porque tienes que pasar Una serie de requisitos Que la gente no cumple Y ya esa ha sido La crítica también De Trump En este arranque Bueno Este final más bien Dicho de su administración Y el arranque de Biden Y bueno Veremos Pero bueno Ya está Ya llegó Ya llegó a todos los estados El día de más a rato Y eso es una De todos modos Como se le vea Gran, gran, gran noticia Y esta es la que nos Quiere Lencho Córdoba Que no se diga en la mañanera Sí Este Hay mucha información Que es la que Se comparte Día tras día Y no es porque sea Propaganda gubernamental Son los logros Son los avances Es también El corte informativo Que hace el presidente Cada lunes Por ejemplo Cuando nos presenta Los avances de las obras ¿Por qué? Porque así vamos viendo Cómo se está gastando El dinero Que es de los mexicanos Y no es propaganda Gubernamental Pero pues bueno Aquí lo importante Es tener Estar preparados Como lo dijo el presidente Hay que tener Las opciones abiertas La gran mayoría De la gente Sigue estando En las redes tradicionales Hay que estar nosotros En las redes tradicionales Y las alternativas También Las que no están sujetas A los intereses De un grupo de poder O de un solo país Para que llegando El momento Del botonazo Del switch Ya nosotros Estemos listos Estemos preparados Por ejemplo Esto se menciona mucho Con la red De esta social Que finalmente Sirvió Porque estaba Trabajando desde antes Bajo este esquema Ya había sido vetada Se llama GAP Pero algo así G-A-B Y entonces Les pasó lo mismo Que a Parler Pero hace mucho tiempo Y entonces Ellos ya se cambiaron De servidor Ya tienen la manera De instalar las aplicaciones En los teléfonos En fin Se adaptaron A esta realidad Y ahora que vino El switch Pues ellos no tuvieron Ningún problema Parler sí Porque no pensaba Que le fuera a suceder Todo esto Entonces pues algo así Más o menos Debemos estar preparados Bueno Este Firmen Firmen Ya estamos llegando A Pues la vez que Hemos agarrado Varias firmas El día de hoy Pero pues Que Que En el Change.org Deje